Y buenas a todos chavos, ya estamos en un nuevo video y aquí tenemos un nuevo monstruo legendario de luz, se llama Wyrmland En este caso tiene un nombre raro, no he visto de que tipo es, si sea control, support o atacante o tanque La verdad es que no lo he checado, ahorita lo vamos a ver, ya que vamos a ver sus mejores ataques en este video Decir que el diseño en principio la verdad es que me gusta bastante, no se en que evento vaya a salir Pero vean desde el huevo hasta que esta en niño y adulto, la verdad es que el diseño esta muy muy pero muy bien Ahorita que analicemos sus ataques pues vamos a ver si es bueno o es malo o es regular En este caso pues vamos a pasar a ello Vamos a recorrer un poquito para acá que creo que aquí pues estamos viendo un poquito las novedades que vamos a subir hoy Pero bueno, aquí tenemos los ataques, maldita sea me regreso otra vez Bueno aquí tenemos los ataques, los dos primeros nos los vamos a brincar Vamos con el tercer ataque que dice resucita a un aliado con 50% de vida Aplica odio a dragones y precisiona a un aliado Otorga un turno adicional a un aliado Necesita recuperación A ver, supongo que aquí dice a un aliado pero será el que revives Entonces este puede ser un combo bastante bueno a lo mejor con Fatih Por ejemplo que mata al enemigo Después con este pues lo puede resucitar por ejemplo La verdad es que se me ocurre varios combos, ahorita lo vamos a comentar Pasamos con el otro ataque que simplemente hace daño especial a un enemigo 3 veces seguidas Ok, esto es interesante, es algo que no teníamos o creo que sí con Lernean Pero no sé de cuánto daño vaya a ser esas 3 veces seguidas Entonces pues hay que checarlo ya después cuando salga al juego Pasamos con el siguiente ataque de luz Este es un individual de luz que aplica quemadura solar a un enemigo Pasamos con el siguiente ataque que dice influye daño moderado de luz a un enemigo Aplica reducción de daño a un enemigo Hasta aquí ataques regulares, el único pues el que vimos al principio Aquí tenemos el primer grupal de luz que deshabilita el rasgo, el atributo de todos los enemigos O sea, este puede ser una Ingenica 2.0 O sea, deshabilitar el rasgo le falta quitar efectos positivos, eso también hay que decirlo Pero deshabilitar el rasgo la verdad es que es algo bastante, bastante bueno Vamos a pasar con Call of Valor, dice otorga precisión e incremento de daño a todos los aliados Influye daño moderado especial a todos los enemigos O sea, este se puede decir que es más o menos como un, no sé, un atacante support más o menos Pero bueno, pasamos con el siguiente que es Dragon Aspect Dice aplica precisión y odio a dragones a sí mismo Influye daño moderado de luz a todos los enemigos Aplica quemadura solar a todos los enemigos Y necesita recuperación Este ataque es bastante bueno, ¿por qué? Porque se da la precisión, se da el odio a dragones Y después realiza el daño y después hace la quemadura solar O sea, bastante, bastante bueno el ataque Vamos a pasar con el siguiente ataque que es Dragon de Tamer Influye daño intenso especial a un enemigo Aplica reducción de daño a todos los enemigos Bastante buen ataque también Y el último que tenemos aquí elimina efectos positivos de un enemigo Le deshabilita el rasgo y aparte le hace daño masivo a un enemigo O sea, este es un ataque bastante, bastante bueno ¿Por qué? Porque le quitas los efectos positivos Le quitas el rasgo y aparte le haces el daño O sea, me parece que este monstruo se tiene que usar como atacante Y bueno, también podría ser support Ya que tiene pues las precisiones y todo eso O sea, no me parece mala idea usarlo también de ese rol Aquí se volteó la pantalla Pero a ver, los ataques que yo dejaría Bueno, pasamos también con el ataque especial que no lo he mencionado Que se llama High Peak Dragon Elimina todos los efectos de estado positivo de los enemigos Deshabilita el rasgo de todos Y aparte le hace daño desmesurado a todos los enemigos O sea, un ataque bastante bueno y aparte quemadura solar O sea, un ataque que me parece para un atacante Un ataque de 10, sinceramente un ataque de 10 Porque le quitan los efectos positivos O sea, si tienen evasiones, daño espejo Porquerías de esas se lo vas a quitar Le vas a deshabilitar el rasgo Que eso es bastante bueno Y aparte pues le aplicas el daño Y le aplicas la quemadura solar O sea, un ataque especial bastante, bastante bueno Para un atacante Ahora, ataques que yo dejaría Yo creo que el de resucitar a un aliado Se tendría que quedar, sí o sí Porque les digo, se me viene a la mente el combo con Fatid Que matas a tu enemigo No sé, matas a un enemigo Después lo resucitas con este Hace un daño bastante, bastante bueno Porque les da aparte un turno adicional Entonces, un ataque que me parece bastante bueno Después, yo creo que dejaría el de Dragon Aspect Te aplica precisión Odio a dragones a sí mismo Y le hace daño a todos los aliados Y aparte le hace quemadura solar a todos los enemigos O sea, este es el segundo ataque que yo dejaría Ahora, el tercero yo creo que es Call of Valor Que otorga precisión e incremento de daño a todos los aliados Y aparte, pues le haces un grupal otra vez de tipo especial Ahí tenemos dos Ahora, también yo creo que dejaría Rangers Laser Que elimina los efectos positivos Le deshabilitas el rasgo a un enemigo Y aparte le haces daño de luz O sea, un ataque bastante, bastante bueno Y yo creo que... Es que tiene varios grupales Por ejemplo, yo creo que a lo mejor dejaría War Aether Que es un grupal de luz también Que deshabilita el rasgo de todos los enemigos O sea, es bastante, bastante bueno este monstruo Con respecto a los grupales El único individual yo creo que dejaría Sería nada más el de Rangers Lace Que deshabilita el rasgo Y aparte, pues le haces daño masivo a un enemigo O sea, me parece bastante, bastante buen monstruo Si yo lo tuviera que calificar Sinceramente le daría a lo mejor un 9, 8, 9, 9 O sea, la verdad es que casi llegando al 10 Porque me parece un monstruo atacante Muy, muy bueno Y bueno, tomando en cuenta Que hay muy pocos monstruos Yo creo que de luz Que son atacantes que sean buenos Pues está bastante bien este monstruo Voy a dejar el video por aquí Sinceramente voy a tener que subir más Porque vean O sea, tenemos Esta isla Que no sé si sea repetición De la que teníamos anteriormente A ver, aquí lo muestro De este De este monstruo No sé si sería Otra vez la repetición de esta isla O no sé qué onda Pero está en Taringa Este todavía lo voy a dejar Esta noticia la voy a dejar Para el día de mañana Para poderme informar un poquito mejor Pero creo que vuelve esta isla Con el monstruo este que teníamos Que me parecía que era su port Pero bueno, vamos a dejar el video por aquí Ya vimos a A Wyrm Lan Los ataques que tiene Los mejores ataques Es un atacante de luz Que me parece Bastante, bastante bueno Dejamos el video por aquí Que pasen un buen día Síganse suscribiendo Que eso es importante Sigan compartiendo el video Y hasta luego Adiós